¡Rico! Acompañando Mi rico bocó A ti te conviene Oye bien lo que tiene Mi guaguancó Leo repicando La orquesta acompañando Mi rico bocó ¡Ajá! Y yo te lo traigo para ti Mi ritmo llama Y dice así Escúchalo Suena A ti te conviene Oye bien lo que tiene Mi guaguancó Leo repicando La orquesta acompañando Mi rico bocó ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡A gozar! Oye lo que te conviene Oye mira la rumba a tu abuela Oye lo que te conviene Te conviene, te conviene Oye lo que te conviene Ven, ven y ven, ven, ven y ven, ven Oye lo que te conviene Si tú quieres guaracha Si tú quieres guaracha Te conviene, te conviene Oye lo que te conviene Oye lo que te conviene Oye lo que te conviene RICO Así no va